bienvenido a la esterilla y a otra práctica de yoga por la mañana hoy vamos a empezar sentados sobre los talones relaja las manos a los lados quizás los deditos tocan la esterilla abre las palmas hacia delante cierra los ojos aquí y empieza a centrar tu respiración hace un ejercicio de visualización cómo quieres que sea tu día hoy imagina un color el color de tu día que te transmite ese color lleva la oreja derecha hacia el lado derecho sigue con los ojos cerrados y piensa otra vez en ese color en ese sentimiento y quizá incluso puedas encontrar un olor para tu día qué olor de qué olor es tu día baja la barbilla hacia el pecho y quédate aquí un segundo abre bien los brazos intenta transformar este color este olor ese sentimiento en energía positiva oreja izquierda hacia el lado izquierdo una energía positiva que te pueda servir para tu día poco a poco a poco vuelve al centro abre los ojos lleva las manos a la esterilla y deslízate hacia adelante encontrando la postura del cachorro las caderas quedan justo encima de las rodillas y bajamos la cabeza a la esterilla quédate aquí dos respiraciones y luego levanta la cabeza y lleva las manos hacia ti y nada abre la mano derecha hacia arriba abriendo pecho y al exhalar lleva la mano derecha hacia arriba y lleva la mano derecha por debajo del brazo izquierdo el hombro derecho encuentra el suelo y la oreja derecha también puedes estirar el brazo izquierdo o puedes llevar la mano izquierda por detrás de la espalda hacia el muslo contrario tú eliges te puedes quedar en esta variación o alargar la pierna izquierda hacia atrás los deditos tocan la esterilla pero si lo deseas puedes elevar la pierna y desde aquí deshacemos primero bajamos la pierna luego juntamos rodillas el brazo izquierdo vuelve hacia adelante y poco a poco el derecho también inhala abre el brazo izquierdo hacia arriba y al exhalar llévalo por debajo del dedo bajando la oreja y el hombro a la esterilla puedes alargar el brazo derecho o si lo hiciste en el otro lado llevarlo por debajo de la espalda hasta encontrar el muslo contrario tú decides dónde para esta postura aquí puedes alargar la pierna hacia detrás y si encuentras tu equilibrio puedes elevar la pierna exhala ve volviendo de la misma manera en la que entraste abre bien las manos toca con los deditos de los pies la esterilla eleva caderas y encuentra el perro boca abajo el primer perro boca abajo del día no tiene por qué ser perfecto en alineamiento tiene que ser algo que te sirva para despertar tu cuerpo desde aquí eleva talones lleva el peso hacia adelante encontrando la plancha una vez estés en la plancha baja rodillas eleva caderas y vuelve a encontrar tu perro boca abajo empieza a moverte como si tu espalda tu columna dorsal fuera líquida poco a poco hacia adelante despacito baja rodillas eleva caderas y encuentra el movimiento como si de una ola se tratara una vez más peso hacia adelante y después bajamos rodillas elevamos caderas y encontramos el perro boca abajo inhala para elevar la pierna derecha y al exhalar lleva la rodilla hacia la nariz inhala la pierna derecha sube exhala la rodilla al codo derecho inhala la pierna derecha hacia arriba exhala la rodilla al lado contrario inhala una última vez y al exhalar lleva la pierna hacia adelante lleva el talón izquierdo al suelo y al inhalar abre brazos y busca tu guerrero 2 en el guerrero 2 encontramos un ángulo de 90 grados en la pierna de delante los brazos se expanden y miramos hacia el dedo del medio de la mano derecha desde aquí gira la palma hacia arriba y encuentra tu guerrero pacífico inhala exhalar codo hacia rodilla mano izquierda hacia adelante par svakonasana y deshacemos una vez más buscando el guerrero pacífico quizá esta vez sin apoyar las manos haciendo un círculo con los brazos y volviendo hacia adelante rehaciendo el círculo vuelve al guerrero 2 lleva las manos hacia el suelo aprieta bien con las manos pierna derecha hacia detrás y desde aquí encuentra tu viñasa baja rodillas pecho y barbilla ocha turanga dandasana inhala abre pecho y exhala baja aquí coloca las manos en modo de almohadilla y relaja la frente mueve las caderas de lado a lado dándoles un ligero masaje desde aquí abre las manos hacia los lados las manos van a estar justo debajo de los codos y al inhalar abre pecho mira hacia el lado derecho exhala baja inhala miramos hacia la izquierda exhala baja inhala desenvuelve desenrosca derecha exhala baja y inhala y izquierda y exhala baja y exhala baja coloca las manos debajo de los hombros deditos a la esteril y buscamos el perro boca abajo exhala tomate un segundo para encontrar la postura inhala eleva la pierna izquierda exhala rodilla nariz inhala pierna izquierda al cielo exhala rodilla codo izquierdo inhala subimos exhala al lado contrario inhala una vez más y exhala pierna entre las manos talón derecho al suelo y subimos los brazos para encontrar el guerrero 2 encontrar la alineación del talón de delante con el arco del pie de detrás alarga los brazos y busca ese ángulo de 90 grados en la pierna de delante dale la vuelta a la mano izquierda y al inhalar súbela hacia arriba guerrero pacífico sigue doblando la pierna exhala codo a rodilla parsvakonasana ángulo extendido no dejes caer el peso abre pecho y desde aquí lo ponemos en movimiento casi sin usar la fuerza de los brazos para apoyarnos haciendo un círculo con las manos guerrero pacífico parsvakonasana una vez más guerrero pacífico y parsvakonasana volvemos al guerrero 2 bajamos las manos y fluimos en un vinyasa como nos pide al cuerpo inhala perro boca arriba y al exhalar vuelve a bajar a tu esterilla creando otra vez esa almohada con las manos y moviendo las caderas de lado a lado abriendo los brazos brazos de cactus deditos a la esterilla esta vez al inhalar vamos a subir la pierna derecha a la vez que miramos hacia la derecha inhala derecha exhala baja inhala izquierda exhala baja inhala derecha exhala baja inhala izquierda exhala baja una última vez inhala derecha exhala baja inhala izquierda exhala baja encuentra tu almohada mueve las caderas de lado a lado exhala presiona con las manos a la esterilla lleva tu peso hacia detrás y hacia Adho Mukha Svanasana empieza a llevar las manos poco a poco hacia los pies fíjate que los pies están separados a la anchura de las caderas y busca el dedo corto del pie con los dedos de la paz inhala mira hacia adelante y al exhalar dobla codos y baja con cada inhalación abre pecho y con cada exhalación baja más profundo a la postura usando la fluidez de la respiración para encontrar fluidez en nuestro cuerpo y en nuestros músculos que aún están un poco dormidos y un poco tensos necesitan el elemento agua el elemento fluido y eso es lo que les damos desde aquí poco a poco redondea la espalda y ve subiendo hacia arriba encontrando Tadasana la postura de la montaña abriendo las palmas y demostrando que estamos abiertos preparados para lo que tenga que ser este día que acaba de empezar lleva las manos al pecho en Anjali Mudra toma una gran inhalación y exhala Namaste que tu día sea un día feliz